Este es el documento enviado al presidente Pedro Pablo Kuczynski por Humberto Acuña, quien preside la Mancomunidad de Regiones del Nororiente del Perú. Solicitó al jefe de Estado que evalúe la permanencia del director ejecutivo de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor. Los gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto rechazaron las afirmaciones de la Autoridad para la Reconstrucción, quien responsabilizó a las autoridades regionales por la demora en el inicio de las obras, tras la destrucción que dejó el niño costero. Son palabras desafortunadas, claro que sí, y en verdad, debo decirlo también, el día de ayer nos hemos comunicado y literalmente me lo ha dicho que en verdad no es lo que ha querido decir, pero esperemos que esto no se vuelva a ocurrir. El gobernador regional de Lambayeque aseguró que Pablo de la Flor ofreció reunirse con un grupo de autoridades, pero no llegó. Yo creo que con este comportamiento inmaduro de parte de Pablo de la Flor, yo pienso que le hice, yo pienso que le deben cambiar. De la Flor estuvo en esta región y realizó otras actividades. Negó haber pactado una reunión. Mire, debe haber habido alguna confusión, porque yo la verdad es que tenía una agenda de visita al campo, yo he venido no para pasar tiempo en la oficina, sino para visitar a los alcaldes, en sus obras, ver la descolmatación de los ríos. En la cita se iba a abordar la incorporación de algunas represas del Plan Hidráulico Regional al Plan Nacional de Reconstrucción. La única manera de mitigar y evitar las inundaciones, el control hídrico en el tema del fenómeno del niño, es a través de la protección de presas. De presas y el manejo del control hídrico de las cuencas de la región Lambayeque. Otro de los pedidos de las autoridades de la macro región nororiente, es que se instale una mesa de coordinación permanente de alto nivel. Gracias.